1 2 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15 16 Y empiezo a ir peleando Adiós, mujer consentida Se despide tu rebelde A ti te dejo en la vida Estar sentenciado a muerte Pero eso mientras yo viva Mi suerte será tu suerte Mi suerte será tu suerte Sonaron cuando balasó